y La ciudad de la ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalupe Las madrugas ya, yo la me hago un saque de WhatsApp para volar por el pozo de una culebra que está aquí. Vengo saliendo apenas, aquí en la pared de la culebra. ¡Suscríbete al canal! No es venenosa. ¿Qué hay? ¿Cómo se llama? Solo. Ábrelo. Sí. Ahí está. Listo. Álvaro arriba. Ya se va a meter como probar. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! No la voy a hacer de cajitos, ¿eh?